Allá va el Tata, Suárez de primera con Lodeiro, pasó Lodeiro, se viene al ataque Uruguay con tres jugadores, la descarga Cavani, mano a mano con Johnson, va Cavani, insiste Cavani, centro Suárez está... ¡Gol! 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 ¡Uruguay lo va! ¡Gol! 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 ¡Uruguay lo Suárez a Inglaterra! ¿Cuántos soñaron con este gol? A ver, ¿cuántos de ustedes soñaron con este gol? ¡Un montón señores! ¡Uruguay uno! ¡Inglaterra cero gol de El Depredador! ¡Gol a Inglaterra! ¡Gol a Inglaterra de Suárez que nos parió! ¡Golazo de Uruguay! ¡Tremendo golazo de Uruguay! ¡Qué bien Lodeiro! ¡Cómo descargó! ¡Pero todo arrancó con Luis Suárez! ¡Una pelota que se la entregó a Lodeiro! ¡Cómo picó! ¡Cómo tuvo la visión! ¡Notable también Cavani! ¡Lo mejor de Uruguay en el Mundial! ¡Cómo que no podemos jugar! ¡Claro que podemos jugar! ¡Claro que podemos elaborar! ¡Tremenda definición de Uruguay! ¡Tremenda jugada colectiva! ¡Golazo de Suárez! ¡Ganará Celeste aquí en San Pablo! ¡38.50! ¡Quién al 1º! ¡Viene para Suárez! ¡Alzaba 9 por el segundo! ¡Al Suárez tiró! ¡Gol! 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 Gol, bestia, gol, asesino, gol, impresionante esta bestia, señoras y señores, Uruguay 2, Inglaterra 1, tremendo gol de Suárez, ¿cuánto va? 39, otra vez, 41 goles con la selección Uruguay 2, Inglaterra 1, animalito de Dios, una vez más, una vez más, este fenómeno del fútbol uruguayo, fenómeno del fútbol mundial, en el peor momento del partido, cuando los habían empacado, cuando el equipo estaba en crisis, otra vez comenzó a comandar las acciones primero por izquierda, después la ganó Cavani, corrió y otra vez volvió a tomar la decisión, tomó la bandera de Uruguay, bien arriba, bien puesta en el pecho y resolvió bien como uruguayo, Uruguay nomás, ganando aquí en San Pablo. ¡Gracias! 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 49-10 Monlo, 49-10, Runy, centro de Runy, afuera, 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 afuera. Ahora se vas a pelota 49 y medio, 49 y medio, pega la vuelta Hart, pega la vuelta Bill Gibson, 49-35 Le reclaman al árbitro español Los jugadores ingleses Va a terminar el partido Las cámaras se quedan Con un extra terrestre Que desembarcó en el día de hoy En San Pablo que se llama Luis Suárez Va a sacar Fernando Mulera 50 minutos te pido español Que pites el final Va a pintar el final Pintó el final Cada primer partido señoras y señores Aquí en San Pablo Sufre Inglaterra Por tantas cosas que le hiciste a Suárez El fútbol inglés Hoy está de rodillas por un extra terrestre Que se llama Luis Suárez Tepo Moral 28 días después de ser operado Esta bestia peluda Este asesino del área Este despedador infernal Este jugadorazo Uruguayo Le da la victoria Conjuntamente con 11 animales Con una tajada soberbia de Mulera Con arriba de los ríos Que fue un león En la amistad de la cancha Con un modín extraordinario Con un equipo solidario Pero con un equipo que hoy jugó al fútbol Uruguay 2 Inglaterra 1 Con un equipo solidario Con un equipo solidario Gracias.